Hola amigos, en este tutorial quiero enseñarte como actualizar el firmware de tu impresor HP. Aquí hay los siguientes pasos. Ve al sitio web de tu HP, busca la impresora y selecciona los controladores. Aquí puedes dividir por controlador sobre información de producto, controlador básico, firmware y utilidad de herramienta diagnóstico. En este caso queremos actualizar el firmware, así que pulsamos aquí. Aquí está el archivo. De pulso en descargar. En algunas ocasiones nos sale esta pantalla, así que si quieres usar asistente de descarga de inteligencia en HP, sí, déjala seleccionada. Pero si solo quieres descargarlo, pues marca en solo descargarlo. En este caso solo quiero descargarlo, así que puse esto. Si quieres, puedes poner en recordar su selección. Después, pulso en el siguiente. ¿Ven cómo se descarga el archivo? Ahora es hora de actualizar nuestro firmware. Clicamos en el archivo, cerramos el navegador. Y ahí nos sale esta pantalla. Para continuar, pulso en sí. Nos da una alerta de firewall de Windows. Para ello solo dejamos en redes privadas. Pulsamos en permitir acceso. Y ahí está. Seleccionamos la impresora que podemos actualizar el firmware. Y ahí podemos en actualizar. Ahí está actualizando el firmware de la impresora. Dejemos que se actualice el firmware. Seleccionamos la impresora. Gracias. Ahí nos abre una pantalla de HP Support Assistant que lo puse sin querer. Ahí como lo oímos, ahí después actualizado el software, nos imprime una página de prueba a ver si se actualizó el firmware. Como ya se impresó correctamente, ahí nos sale este mensaje. Pulse en salir. Bueno amigos, esto es todo. El link de descarga de ese controlador ahí lo encontrará en la descripción del video. Bueno, me despido amigos. Adiós.